Nelson Mandela Rolich Lachla Mandela nació el 18 de julio de 1918 en Betso, Sudáfrica. Cuando entró al colegio, su profesor comenzó a llamarlo Nelson y otras personas también empezaron a reconocerlo por ese nombre. Cuando se hizo mayor, decidió entrar a la universidad para obtener el título de abogado. Si bien la mayoría de los habitantes de Sudáfrica eran de raza negra, las personas de raza blanca tenían todo el poder político y económico. En 1948 se generó una crisis social ya que el gobierno de Sudáfrica proclamó una ley muy injusta que separaba a las personas según su color de piel. Esto fue llamado apartheid. Las personas de diferente raza no podían casarse ni tampoco vivir en los mismos barrios. También los estudiantes fueron forzados a ir a colegios según su color de piel. Muchas personas se oponían al apartheid. Había un grupo llamado Congreso Nacional Africano que se formó para luchar contra esta medida. Su líder era Nelson Mandela. El gobierno sudafricano envió a Mandela a la cárcel por realizar actividades antigobierno y estuvo encerrado durante 27 años. Mientras estaba en prisión, Mandela se convirtió en un símbolo para las personas de todo el mundo que estaban en contra del apartheid. Fue liberado de prisión en 1990 gracias a que otros países ayudaron a su causa. El sueño de Mandela era poder ver a ambas razas, blanca y negra, conviviendo en paz y armonía. Por su gran lucha y perseverancia, en el año 1993, Nelson Mandela recibió el Premio Nobel de la Paz. En 1994, con el fin del apartheid, las personas de raza negra en Sudáfrica pudieron votar y lo convirtieron en el primer presidente de raza negra de ese país. Mandela trabajó duro para mejorar la educación, las oportunidades de trabajo y vivienda para la población de raza negra de Sudáfrica, que por muchos años sufrieron de injusticias por el apartheid. En 1999, Mandela se retiró de la presidencia, pero continuó comunicando el mensaje de paz por todo el mundo. Murió a los 95 años, el 5 de diciembre del año 2013, en Johannesburgo, Sudáfrica. El 18 de julio se celebra en todo el mundo el Día de Nelson Mandela, ya que es la fecha en la que él nació. ¿Cómo vas a usar tus 67 minutos el próximo 18 de julio?